Pero esta historia de Vicentín se puede ver con sus luces y con sus sombras. Dictadura de Onganía le regalan tierras públicas, tierras fiscales. Fue la dictadura de Onganía a través del contraminante Gladio Vázquez acá en la provincia de Santa Fe que destruyó el gran proyecto de los Bascos Submeridionales para que no nos pase la locura que nos pasó en los últimos 50 años de inundaciones por un lado y sequía por el otro en el mismo año. Eso tiene que ver con el proyecto que destruyó la dictadura de Onganía, la que le da las tierras a Vicentín para la explotación del ganado y la explotación del algodón. El Estado le da eso a Vicentín. ¿Cuánto pagó Vicentín por eso? Cero pesos. El genocidio de 1976. Todos los años en esta legislatura, los 24 de marzo, tenemos que hacer sesión especial. ¿Por qué? Porque seguimos reclamando desde que entramos una comisión bicameral o como sea que estudie las responsabilidades empresariales en lo que fue el genocidio argentino. La sangre derramada es directamente proporcional a la concentración de riquezas en pocas manos. Vicentín, durante la dictadura, con su jefe de personal, generó el encarcelamiento, tortura y desaparición de 22 personas, 14 de ellos delegados de fábrica. Nunca Vicentín puso la cara por los delegados a los que secuestró y torturó. La dictadura le regaló a Vicentín entonces el puerto de aguas profundas del río Paraná a la altura de Ricardón, en 1979. El ministro de Economía, José Alfredo Martínez de O. Lo que hizo allí fue descuartizar a la Junta Nacional de Granos para que nunca controle lo que entre y lo que sale por los puertos. Empezaba allí a planificarse la exportación en manos de empresas nacionales vinculadas con el capital internacional para que entre y lo que salga lo que esas empresas que manejan los puertos quieren que entre y quieren que salga sin que nadie se les pueda meter, porque se viola la sacrosanta propiedad privada. Propiedad privada que le hizo mucho más mal al país que la participación del Estado. 1979, puerto de Ricardón es para Vicentín. 1982, Domingo Felipe Cavallo, presidente del Banco Central de la República Argentina, estatiza la deuda externa de Vicentín dentro de las 600 empresas, 2 millones de dólares que pagamos todos. Hay que decírselo al intendente de Avellaneda. Porque yo le creo a la gente de Avellaneda que siente la identidad de su pueblo, pero no le creo la mentira del intendente de Avellaneda que dice que el Estado Nacional le viene a robar Vicentín al pueblo. Mentira, perversa mentira. El Estado Nacional le condona esa deuda privada a Vicentín de 2 millones de dólares en 1982. 19 años después, en el año 2001, Vicentín fuga 135 millones de dólares. ¿Quién puso la plata? El Estado Nacional, nosotros. Nosotros le pagamos la fiesta a Vicentín. El Banco Nación, en el año 2003, ya le había prestado a Vicentín según las cuentas que la propia empresa nos dio. Según las cuentas que el propio Sergio Nardelli nos dio. En el año 2003 ya tenía, Vicentín, 30 millones de dólares de crédito del Banco Nación. En el año 2003, desde el 2003 al 2015, 120 millones de dólares más. ¿A razón de cuánto? 10 millones de dólares por año. Ahora, desde el 2015 al 2019, 150 millones de dólares más de crédito del Banco Nación. A razón de más de 30 millones de dólares por año. Y en el colmo de los colmos, noviembre del año 2019, 26 créditos del Banco Nación por 86 millones de dólares. en el mes de noviembre del 2019, en un mes que todo el mundo sabe que tienen 30 días. Con lo cual, si le dieron 26 créditos, trabajaron los sábados, los domingos y la madrugada. Corrupción. Corrupción del macrismo. Que generó la timba financiera necesaria para que la producción del país se fuera al tacho. Lo mismo que quiso hacer la dictadura. Demoler la producción industrial, demoler el derecho laboral. Y eso que la dictadura hizo con las botas, esto es más profundo porque lo hicieron con los votos. Pero por eso hay que producir con mucha información, con mucha precisión. Les robaron a Vicentín desde adentro. Por eso, cuando ven los accionistas, la mayoría de las deudas son presentadas por los propios directores del grupo Vicentín. Allí está Sergio Nardelli, 15 millones de pesos le pide a su propia empresa. Imprescindiblemente hay que tener esos datos. Hubo corrupción del Banco Central de la República Argentina con el señor Guido Sanleris, que miró para otro lado. Hubo corrupción de parte del señor Javier González Fraga, presidente del Banco Nación, que ya lo conocíamos en Santa Fe. Para el querido Gaby Real, que nos escucha desde el Departamento General López, Banco Integrado Departamental. En junio de 1995, se robaron mil millones de dólares. Y el representante, ¿quién era? Javier González Fraga. Los conocemos, ladrones de guante blanco. No respondieron jamás, ni por los delegados presos, ni torturados, ni tampoco por esa plata que el Estado le puso a Vicentín. Miente, escarpín. Miente perversamente. Y lo hace a propósito. ¿Para qué? Para encubrir a sus principales patrocinadores, que es la patronal de Vicentín. Lo dice con claridad Sergio Nardelli cuando nos recibe a la Comisión. Nosotros en los últimos años nos metimos en una dinámica económica en donde, como bien lo dijo el diputado Rubeo, manejábamos 100 millones de dólares por semana. Eso no es cultura productiva, eso no es cultura familiar, no es cultura industrial. Eso es timba financiera. Es la postal de una secuencia más del lobo de Wall Street y no de una empresa familiar. Y después hay que ver las causas, ya que estamos tan entusiasmados por respetar al Poder Judicial. Veamos las causas. Causa iniciada en la justicia paraguaya, en la justicia penal paraguaya en febrero de este año, por un acreedor extranjero. Los propietarios denuncian a Vicentín por lavado de dinero y fuga de capitales de 200 millones de dólares. Ahí empieza a aparecer el destino del dinero de Vicentín. La fugaron, se la llevaron. Y después le dijeron al pueblo, nos vienen a robar Vicentín. Ellos, los propietarios de Vicentín, se robaron la empresa. Son delincuentes. La corrupción privada, que tiene por supuesto mucha menos prensa que la corrupción nacional, le ha costado mucho más a la historia política argentina que la supuesta corrupción estatal. ¿Cómo se la llevaron? Con una empresa offshore, que constituyen en Panamá, año 2005, Nacadí Oversí. Y el 3 de diciembre del 2019, dos días antes del estrés financiero, ponen Nacadíes comerciales en una dirección de reconquista. Hipólito Yrigoyen 2, 94. ¿Saben lo que es Hipólito Yrigoyen 2, 94? La sede de Friar. Así de alevosos y así de groseros. La sede de Friar, que dicho sea de paso, aparece como sede de otro lavado de dinero que produce la gente de Vicentín, a través del señor Gustavo Nardelli, que casi es candidato a gobernador del PRO, en donde la causa de Hermes Juárez, a quien se lo investigó por narcotráfico, lavado de dinero y su facturación de exportaciones, dice con claridad la justicia penal del norte de la provincia de Buenos Aires que se lavaba dinero a través de Friar, entre Gustavo Nardelli y Hermes Juárez, a través de qué? El frigorífico Friar. ¿Dónde? En las Islas Vírgenes. Otro paraíso fiscal. Nosotros necesitamos saber la verdad. Necesitamos saber quiénes son los corruptos del Estado Nacional y quiénes son los corruptos dentro de la empresa. Porque en realidad Vicentín expresa esa síntesis de subordinar lo productivo, industrial, familiar, a la economía de la mafia transnacional que apuesta por sobre todas las cosas a la timba financiera. Y nosotros no queremos eso. Detrás de Vicentín hay 7.000 familias santas vecinas con empleo directo. 21.000 más de forma indirecta. 28.000 familias. Un universo enorme social. ¿Quién pone la cara si no es el Estado por esa gente? ¿Quién pone la cara si no es, como dice la Unidad de Información Financiera el viernes cuando radica su denuncia en la justicia penal de Buenos Aires? Que dice, no sea cosa que estemos ante una simulación de supuesta crisis para sacar la ganancia por el socio fundamental que tiene Vicentín que se llama Glencore de Suiza, que maneja la minera lumbrera, la minera lumbrera que saca su cobre y sus 26 metales por el puerto terminal 6 en Puerto San Martín sin dejar un solo peso en la provincia de Santa Fe. La misma minera Glencore que nos echó a 140 trabajadores en el año 2016 de Fray Luis Beltrán. Por ahí van las ganancias y las pérdidas se las dejan a los demás. Entonces van al Gobierno Nacional y nos dice, como dijo el Vicepresidente de la Bolsa de Comercio, ustedes no quieran saber qué pasó. Acá lo mejor que el Estado ayude a zafar las deudas. Eso es lo que dijo el Vicepresidente de la Bolsa de Comercio a los integrantes de la Comisión. Al mismo tiempo que negociaba con José Luis Manzán, un tipo nefasto de la historia política argentina, para que la empresa quedara en manos de Cargill. Vicentín es la síntesis del desarrollo del gran capital en la Argentina. Siempre contó con el Estado bogo y cómplice, que lo hizo grande de esa manera, que le garantizó la concentración de riquezas, que le perdonó los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, que le perdonó la fuga de capitales, y que ahora esta nueva configuración del capitalismo contemporáneo en la Argentina entraña la timba financiera, la fuga de dinero y el manejo de los puertos. El tema de los puertos y el sistema financiero es la moneda de dos caras que está en el juego de todo esto. ¿Está mal que el Estado argentino quiera participar del manejo de los puertos por donde entra y sale la mayor cantidad de la riqueza de la Argentina? ¿Está mal? ¡No! ¡Está bien! Yo no tengo nada que ver con el partido justicialista. ¡Nada! Pero alguna vez, alguna vez tiene que aparecer la generosidad en la dimensión de la política. Reconocer lo que está bien. Si no ponía la cara el Estado por esas 30.000 familias santafesinas, ¿quién lo iba a hacer? La generosidad de Vicentín. La generosidad de los que manejan los puertos. Los corruptos que miraron para otro lado. Nosotros estamos convencidos que la intervención es una decisión política que le corresponde al Estado para poner la cara en nombre de esas 30.000 familias. Y la expropiación, y lo sabemos por experiencia propia, porque acá se han votado muchas expropiaciones, es solamente una llave que usa, además, siempre el sistema capitalista. Para después ver, en todo caso, qué tipo de empresa vamos a hacer por el Congreso. Para parafrasear la cuestión de la pandemia, esto de Vicentín es fase 1. La fase 1 es la intervención e investigación. Dura 60 días. Quienes fueron los corruptos del Estado, quienes fueron los corruptos privados. El Estado le puso más plata a Vicentín que Vicentín supuestamente le terminó poniendo al Estado. Nosotros estamos convencidos que hay que salvar los intereses santafesinos. Nos dolió mucho que en la presentación que hizo el Presidente de la Nación no haya estado una sola presencia política santafesina. Es la empresa más importante de la provincia de Santa Fe. Y claro que queremos jugar y queremos garantizar la transparencia, como lo dijimos todos los integrantes de la Comisión. Todos. Porque esta es la más importante. Porque se define qué diablos hacemos con los puertos que están sobre la ladera del Paraná. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con la distribución de la riqueza? ¿Qué hacemos con el sistema financiero? No es una cuestión judicial. Es una cuestión estrictamente política. Puede pasar lo que ha pasado siempre. Los tipos delincuentes de guante blanco estarán seguramente negociando la impunidad. Por eso da bronca no discutir los 24 de marzo. Porque la sangre derramada de 30.000 compañeras y 30.000 compañeros no fue solamente porque queríamos hacer la revolución socialista. Fue porque lo que se quería imponer era un sistema desde el Estado que ayudara fundamentalmente a un sistema financiero y que las empresas fueran cada vez más millonarias y los trabajadores cada vez más pobres. Vicentín debe responder por eso. Como nunca respondió, siguió subordinando a todos los demás gobiernos que vinieron. Allí está todavía el señor Beto Paduán, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, todos estos integrantes de la familia Nardelli, que a confesión de parte relevo de prueba cuando nos dice el señor Sergio Nardelli, mi mejor amigo Mauricio Macri me puso un tiro en la nuca.